...con la tradición familiar, tercera generación, trabajando con el vino. Lo hace desde un lugar muy especial que visitamos a continuación y donde combina su oficio con el arte. Yo diría que estamos en una especie de templo del vino. Pero claro, esto es quedarse corto. No, no, no. Esto solo es una pequeña tienda que nace en el año 53 y seguimos siendo una tienda. Pero una tienda con, como dices, mucho recorrido. Ya tu abuelo, Ciriaco, por aquel entonces se dedicaba a esto. Es verdad, es verdad. Llevamos muchos años haciendo vino y vendiendo vino y comerciando con vino y disfrutando del vino con los amigos, pero seguimos siendo una tienda pequeñita. Con un proyecto precioso que elabora vino en 36 países del mundo diferentes, ¿cómo cuáles? Tenemos 36 proyectos de elaboración de vinos. Todo esto de aquí, que veis, son vinos que elaboramos en comandita con un montón de amigos. Casi 60 personas en todo el mundo nos acompañan. Hacemos vinos aquí en España, hacemos vinos en Francia, por supuesto, en Grecia, en Italia, en Alemania, en Portugal, que es un sitio que me encanta, y en el Nuevo Mundo, pues en Argentina y en Chile, en California y en Australia, que nos encanta. Muy bien, que nos hemos ido de viaje de repente por todo el planeta Tierra, ¿eh? Pero claro, es verdad que aquí se respira paz y la paz que requiere el vino. Pero si miramos la mirada, aquí hay unos colores que son más vistosos. Esto es otra cosa. Los licores, los destilados. Las seis grandes familias de destilados nobles se incorporaron a nuestra casa en el año 2000. Hacemos destilados, hacemos destilados, pues brandies, whiskeys, ginebras, con todo el cariño del mundo y además con mucho entusiasmo. Ya ves, todos sus colores son todos sus sabores, 693 diferentes. 693, ojo. Pero esto no es todo. Es que claro, según uno va entrando aquí, se va dando cuenta, pues de que la cosa tiene jugo. Ojo, piezas de arte, muchos libros. ¿Qué hay aquí? Aquí hay un pintor. Aquí hay un proyecto de pintor, que soy yo mismamente, pero no es profesional. Yo simplemente pinto porque me gusta, me divierte y además forma parte del proyecto porque todas las etiquetas son obras originales. La biblioteca que ves es mi biblioteca personal, no la vendemos. Oye, que vienes a tener espacio, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay casi 4.000 volúmenes, maravillosos, por cierto, que son realmente enriquecedores y luego están piezas que voy trabajando sobre ellas a ratos perdidos porque lo que hacemos es vender vino. A eso nos dedicamos. Y cerveza, que la tenemos al fondo. Está muy de moda la elaboración de la cerveza artesanal. Yo creo que este es un mundo que mucha gente estará explorando de primeras de un tiempo a esta parte. Todo esto que hay aquí también son cervezas. Cervezas. Las elaboramos con nuestros amigos de Orvio Minero, de Orvio ya, amigos fantásticos y maravillosos con los que hemos desarrollado un proyecto conjunto fantástico. Hacemos casi 160 tipos de cervezas que elaboramos en pequeños barriles de 30 litros únicas y exclusivamente y que nos permiten investigar y pasárnoslo genial. Y esta mesa que veo aquí repleta, ¿aquí también se han vivido fiestas o no? Ahora con la pandemia es imposible reunir personas. Claro, por eso hablamos en pasado, ¿eh? Pero seguimos manteniendo esta mesa como recuerdo del pasado que hemos compartido con tantísimas personas y como deseo de que en algún momento del futuro podamos volver a compartirlo con personas. Pero qué bonito, porque ya saben ustedes que con un buen vino y si encima estamos rodeados de arte como vemos por aquí, que es increíble el color y la calidad de los tonos que nos acogen increíblemente, pues ya ven ustedes que les hemos descubierto. Yo lo sigo llamando un pequeño templo de vino. Bueno, una tienda, una tienda con mucho cariño, eso sí, para amigos, con amigos. Vamos con más descubrimos. Vamos con más descubrimos.